Unión en Road, la insuperable y la materialista juntas en, voy a beber. Santo Domingo, República Dominicana. Las cantantes del género urbano la insuperable y la materialista superaron las diferencias musicales que habían tenido. Por años y su unen en una nueva colaboración llamada, voy a beber. Vestidas muy similares en tres looks diferentes, las artistas sorprendieron a sus seguidores con una gran muestra de unión. Por días habían circulado videos donde ambas artistas se tiraban, con letras ofensivas y subida de tono, por lo que sorprendió más la colaboración. Las artistas se ven muy unida y feliz en el nuevo vídeo musical que fue producido por el equipo de la insuperable. Ambas artistas utilizaron sus redes para anunciar que dejaron atrás años de enemistad y rencor, le comunicaron a sus seguidores que entre ellas florece una nueva amistad sincera.